Si que me detengo en verte voltear, eso te lo ganas, te portas mal Eres una lepra, pinta, lo estás, te sacan la mierda en todo lugar Las vidas acá se le da el soldado, si te portas mal te llevan a narreado Por cara de junto levanta la frente, que vas a bolsear hasta el despeque Mane cada día, volteo, volteo, agua de panela, volteo, volteo Pero tu asumir, volteo, volteo, y tu sin dinero, volteo, y que feo Forma la minera, volteo, volteo, orden cerrado, volteo, volteo Muevex en la fila, volteo, volteo, ole siempre feo, volteo, volteo 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 Si no te voltean hay otra opción, vas a hacer aseo por todo el cantón Te lo aseguro, no es buena ideita, recoger hojita por hojita O desentirla hasta desertar Quédate a dormir y la vas a pagar Si no haces nada, para que quieras, eso despido, la guardia te espera Mane cada día, volteo, volteo, agua de panela, volteo, volteo Pero tu asumir, volteo, volteo, y tu sin dinero, volteo, y que feo Forma la minera, volteo, volteo, opte encerrado, volteo, volteo Muevex en la fila, volteo, volteo, ole siempre feo, volteo, volteo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.